Requejo, dejá de levantarte al pibe. ¿Cuánto estamos midiendo, boludo? Bueno, vos también, si no querés laburar, no laburé. Mirálo a Requejo cómo estás. Bien. ¿Estás sentado? Mirá el programa. ¿Querés que te trajamos algo, Requejo, también? Le voy a contar algo. Es muy complicado. Cuando medimos bien, viene Alejandro y dice, no, hoy estuvimos... No estuviste, estuvimos nosotros los de abajo. No hiciste nada, te rascá la chaucha. Cuando medimos bajo, viene, no, hay que... ¿Qué querés? Mirá el otro. ¿Cómo se fue? ¿Eh? ¿Cómo se fue a la mierda este programa? No lo cuida nadie. No lo cuida nadie. Ni nosotros. Ni nosotros. ¿Qué te pasa con la mina que está bailando, boludo? Hace una hora que la tenés puesta. ¿Te gusta? Debe ser un curro. Ángela, Ángela Lerena. ¿Esa es la que puteó a la chica? ¿A quién? ¿A quién es esta? Ángela Lerena, es una periodista deportiva. Es una gran periodista deportiva. ¿Y a mí qué me importa? No te cuento la mano. Pero Alejandro... Que no sirven para nada. Venimos hace cuatro años. Y bueno, ya está. Cumplió su ciclo. Me voy con canosa a la nación. Me voy con canosa a la nación. Y ahora que lo agallese, que están vivos, que venga a la noche acá. ¿Venís conmigo, Mumi? Yo, a donde vos digas. ¿Vos, Carlito? Sí, va a ver. Y si no, me quedo sin garantía. Ustedes vos, quédense acá. Sigan en Cristán, lo sé. 30 años más. Hacemos la competencia acá. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Vas a estar a la nación a la noche? No pueden ser competencia de nada. Tenemos que pensar. Alguien para traer. Basta. Se te cayó el autito. Basta, Javi. Se te cayó el autito. No, no importa. Escuchame una cosa, vengan. Hay un colegio en Martínez. Sagradas familias, ¿no? De Martínez, Mumi. La Sagrada Familia de Martínez, que tiene su gala. Están todos mirando. Están todos mirando la gente de la Sagrada Familia. Le mandamos un saludo. Es un viejo colegio. Su gala lírica. ¿Eh? Una gala lírica. Es una gala lírica. ¿Quiénes cantan? ¿Entendés a todos los que cantan? Sí, por supuesto que sí. Darío Volonti, Arnaldo Quiroga, Antonio Zanetti. Volonti, no Volonti. Volonti. No se la ve. Darío Volonti. Darío Volonti, Arnaldo Quiroga, Antonio Zanetti, Miguel Ángel Drapo y Fernando Oliveira. No es que sos corta de vista, que tenés los brazos cortos. También. Escuchame una cosa. Hay que colaborar con ese colegio que es una institución en Martínez. Hay que arreglarlo, tiene años. Y toda la gente de la comisión directiva me pidieron que lo diga. Así que todos Martínez colaborando con el colegio. ¿Cuándo es? Las entradas es por Passline. Passline con doble S. Passline. Exactamente. www.passline.com y esta gala lírica que es en el teatro del colegio Marín el viernes 11 de noviembre a las 8 de la noche. Queda en Libertador Marín, España y Libertador en San Isidro. Bueno, vayan todos a verlo, que es una forma de colaborar con una institución que sacó tanta gente, tantos pibes, tantos títulos. Bueno, habló Cristina el viernes. Yo tenía que analizar el fin de semana lo que dijo porque la verdad es que no entendí. Cristina habló de... Terminó diciendo que tenía que volver la alegría. Ahora, digo lo que dicen todos los periodistas, pero yo lo digo de otra forma. Pregunto, ¿Cristina no se dio cuenta que el gobierno es ella? Cristina habla como si fuera... Ahora cuando yo vuelva, vuelve la alegría. La verdad que no entiendo, la verdad que no lo entiendo. Y hice hincapié en la boca, pero no como una gracia, porque la vi media de cara como muy colagenada, muy hinchada. Y es como esa máscara que uno se quiere poner cuando no quiere mostrar que está herido. Yo, después lo vamos a analizar con mis compañeros, pero creo que Cristina estaba fuera de foco, completamente fuera de foco. Estaba haciendo un discurso, pero pensando otra cosa. Creo que la sentencia que le cae ahora la tiene muy preocupada. Si te des una gota de sangre, te tiene que preocupar. Creo que los peronistas siempre hacen lo mismo. A Evita la llevaban de abajo en los brazos para que llegue. A Isabelita la llevaban de abajo en los brazos para que sea presidenta, y la mujer no quería. Siempre entregan a una mujer, ¿no? Y yo siento que en este momento se revirtió, cosa que no analiza nadie, se revirtió el peronismo. O sea, primero que se cagaron en Perón durante los últimos 20 años y en Evita, porque si hay alguien que odia a Perón y a Evita es Cristina. Trató por todos los medios de emular hasta la iconografía. Silencio, che. La iconografía cuando salía... A vos no, Requejo, a él. La iconografía cuando salía abrazada a Kirchner del gran renunciamiento histórico cuando Perón se abrazaba con Evita. Copiaron absolutamente todo. Cuando llegaron, se cagaron en el peronismo a tal punto que un día le pidieron Guita para hacer un monumento a Perón y ella dijo, parece viejo de mierda, no pongo un peso. Si hay alguien que no quiere el peronismo es Cristina Kirchner. Bueno, que no quiere a nadie, no es una casualidad. Pero ahora, lo que me extrañó, que en el discurso polenta, polenta de Máximo, porque mirá, tiene que ser muy boludo. En un país con el 50% de hambreado, andá hablando de que hay que poner la polenta, tiene que ser muy boludo, ¿no? Tenía la foto de Perón y Evita atrás. Y esto cumple con lo que yo digo siempre. Los peronistas, los kirchneristas, todos ellos juntos, cuando gobiernan son menemistas, dualdistas, kirchneristas, pero cuando se les cae a pedazos, sacan a Perón y Evita de la tumba y los vuelven a poner como garantía republicana. Son unos hipócritas y unos sinvergüenzas, porque no hay peronismo hoy. Hoy los sindicatos no son peronistas, son chupamedia de Cristina. Hoy no hay dirigentes peronistas, hoy hay dirigentes que si Cristina le guinea el ojo se van con ella. Hoy, esta porquería que han hecho, llamado kirchnerismo, ha sido la única bolsa bomba capaz de matar al peronismo, que nunca se lo pudo derrotar ni con Perón y Evita muerto, y estos han logrado destruir el peronismo. Entonces yo veía en ese acto de Cristina la pobreza arriba del escenario, pero mucha más pobreza abajo del escenario. No había sonrisas, había risas forzadas para quedar bien con su graciosa majestad. Y en el caso de algunos que son de Alberto, pero tienen que ir igual, y hacían un guiño de costado y se reía más cuando se equivocaba que cuando decía algo interesante, que no hubo. Realmente la decadencia de este gobierno es patética. es hasta traumatizante. Porque a los que están adentro es como titanes en el ring, ¿viste? A los que están adentro no les importan las payasadas que hacen porque están adentro. Pero a los que estamos afuera nos da vergüenza ajena. Y hoy Cristina Kirchner, Máximo, y el kirchnerismo, nos empezaron a dar un poquito de cosita. Ya dejamos la bronca que le teníamos por chorros y empezamos a tener vergüenza por la lánguida la lánguida agonía que están viviendo. Primero le hizo vivir la agonía a Alberto, destruyéndolo, humillándolo, vapuleándolo, basureándolo. Y le hizo pagar una a una las barbaridades que Alberto dijo. Y Alberto contesta que cuando un peronista habla mal de otro peronista, deja de ser peronista. Justamente él que se cagó en Cristina, en Nétor, los tiró bajo un tren, los hizo mierda todo el tiempo que pudo. Pero ahora la agonía parece como el COVID. Es contagioso a todos los kirchneristas. Y están padeciendo una agonía que hasta los ponen ridículos arriba de un escenario. Cuando vos ves la cara de todos ellos con Máximo hablando, es una puesta en escena ridícula de lo que quiere ser un poder. Cuando le ves a Cristina con esos dos viejos de costado, es una escena ridícula de lo que otra obra paraba al país. Realmente Cristina puede meter hasta 100, 200 y hasta 500.000 personas. Porque tiene a todos los sindicatos que cargan como ovejas a la gente. Y ahora ya ni ocultan los colectivos, porque te lo muestran con los drones. Te muestran los colectivos estacionados que bajan a los esclavos a aplaudir. Pero sí se oculta la verdad que hay en el kirchnerismo, que es la derrota terrible, moral, que está sufriendo el peronismo. Le va a costar muchos años a la Argentina salir del kirchnerismo, levantarse del afano. Pero también le va a costar muchos años al peronismo recuperarse después de este flagelo común COVID, que es este kirchnerismo ridículo, payasesco, una comparsa, ilógico, irregular, morboso, donde junta a lo peor de cada casa y los reúne arriba de un parco y en un estadio de fútbol. Bueno, esto quería decir nada más de mi análisis de las dos payasadas que se hicieron el viernes, que esperábamos realmente algo un poco superior a las estupideces que se dijeron y a las boludeces que se aplaudieron y a las promesas que nunca se van a cumplir. Ah, y con respecto a la alegría, Cristina, no podemos estar alegres cuando se afanaron en un país. No podemos estar alegres cuando el PAMI no le entrega medicamentos a los viejos. No podemos estar alegres, Cristina, cuando no hay clases, cuando nuestros hijos no van a los colegios. Ahora empezamos en 48 horas de paro de los hospitales. Esos paros atacan a los pobres porque los ricos tienen OVDE. Ahora, y usted se atiende, ¿dónde es que se atiende? En el Otamendi. En el Otamendi, junto a Adelía, a Mayra Mendoza y a todos los ricachones a costillas del pueblo. No hable de alegría, Cristina, porque la alegría usted nos la robó hace 20 años. Es más, nos robó la alegría a nosotros, nos robó la alegría a los peronistas, nos robó la alegría a su familia y todo lo que usted mira como medusa lo convierte en piedra o en tristeza. Señora, usted es muy dañina. Juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciera, que Dios, la patria y el pueblo como siempre me lo demanden. Gracias. Nosotros no votamos en contra de nombres, ni a favor ni en contra. Votamos a favor o en contra de políticas, no de personas. Gobernar no es una actitud individual ni tampoco una decisión individual, es del conjunto. Lo veo acá, a Axel, al Cuervo, a Máximo y a tantos otros compañeros y compañeras. Algunos, no sé por qué motivo, dudaban de la compañera hoy vicepresidenta. No, muchachos, tenemos que estar todos juntos. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad. Para eso se van sus lugares, compañeros y compañeras. Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero lo mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista. Buscar una palabra en Villiquen para tratar de denostar al presidente tiene cero valor. Decía mi abuela que no hay mal que por bien no venga. Nadie, nadie ha hecho más por la unidad que yo y nadie pondera más la unidad que yo. Con todas las dificultades que tenemos, con todos los esfuerzos que sabemos que hace nuestra gente, tenemos que tener más decisión. Él es el único que la sabe todas y nosotros somos los boludos. Me parece que no, no, no. Es un poquito distinta la situación. Así estamos. En lo personal, me llena de tristeza cómo está mi país. Muchos han perdido el horizonte de proyección de sus vidas. Y hoy estamos como estamos. No podemos tener grados de egoísmo cuando la vida te ha abrazado y te ha dado todo es cuando más dispuesto a dar tenés que estar. Los viejos fascismos que vuelven a reaparecer en el mundo. Todo está sobre la mesa. ¿A qué están jugando? ¿A qué quieren jugar y a dónde quieren llevar a nuestra gente? Puede ser que se las sepa a todas, pero no somos nosotros. Todos debemos saber todos debemos saber todos debemos ser más comprensivos. Tomá mate. Éramos alegres volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez la alegría de que el sueldo alcanzaba. No nos hace bien. Por Juan Perón, por Eva Perón, por Néstor, por los compañeros que ya no están, por lo que se llevó a la pandemia, por lo que se lleva la inseguridad, para adelante, nunca para atrás, para adelante, compañeras y compañeros. No, la verdad que el pibe es brillante. Ahora, yo digo dos cosas, ¿no? La pandemia se llevó a los del otro lado de la quinta porque a los amigos no se los llevó porque estaban todos vacunados. se afanaron la vacuna, Máximo, vosotras, ¿sabés? 130.000 muertos. Sí, 130.000 muertos por Alberto que dijo si tenía más de 10.000. Y después otra cosa, la verdad, lo digo de corazón, vos, Máximo, sos el menos indicado para hablar, le dimos la posibilidad de que sea, vos heredaste un apellido. Vos para, escuchame la cosa, vos para ser consejero vecinal de Villa Ortusa tenés que dar examen de ingreso. vos sos un desastre que se llama aquí. Lo que pasa es que como sos el hijo de Cristina, sacás chapas, escuchame una cosa, yo hubiera sido el hijo de Villa que iba haciendo contrafuegos todo el día. Ocho horas por día de contrafuegos, si el canal es mío. Pero vos no, viste, vos agarrás el poder y hacés tu juguete, la cámpora, jugás a que sos revolucionario en la puta vida, fuiste revolucionario, nunca te bañaste con agua fría, nunca, nada, pibe, vos sos, nunca laburaste, nunca laburaste, no estudiaste, tenés que estudiar para terminar plastilina de jardín de infantes y te subís a un palco y humillás a la gente que por lo menos, te digo, yo no lo defiendo, es un inútil, pero hace años que hace política, por lo menos. Claro, claro. Pero vos quién sos, si mañana no estás tu mamá, ¿me equivoco? No existís más, no existís más, realmente, te invito, si querés venir una noche a hablar conmigo acá, vení, hablamos y me explicás un poco qué hacés, me contás cómo es tu vida, tu ex mujer, la familia de tu ex mujer en el sur que manejan el poder, me contás qué pasó con la mujer que desapareció en el sur, todas esas cosas que yo todas las noches las pregunto y nadie me las contesta, la persecución a los jueces para que tu mamá sape, ¿de dónde sacaron tanta plata que vos se le das? Todas esas cositas te las voy a preguntar si venís, me encantaría hermano, venís, ya que somos todos argentinos, vamos a romper la grieta, venís acá, tomá un café, y me contestás todas estas preguntitas, Cristina también, y Alberto también los invito, yo en la radio hace un mes y medio, dos meses que estoy tratando de sacar al cuervo a la Roque, me parece que se quedó sin crédito porque no me atiende, no tiene tarjeta de teléfono, no tiene ficha, pero yo los quiero, quiero hablar con ustedes porque ya, ¿qué voy a hablar con nosotros marmota de la oposición? Si son unos pelotudos, hablo con ustedes que son los que tienen la propuesta, vos, que la tenés tan clara, somos todos boludos menos vos, sos el que va a salvar al peronismo, y ahora encima son tan cínicos que bajaron a Cristina y Néstor y subieron a Perón y Evita, vos no podés ir por Perón y Evita, vos callate la boca, vos sos K, no podés hablar del peronismo, yo tengo grandes amigos en el peronismo, grandes amigos en el peronismo, que te odian, te detestan, los viejos peronistas te detestan, es como los derechos humanos Bonafín y Calotos la detestan, cagaron los pañuelos blancos, bueno, ¿qué tenemos? El tema es que la Argentina está como una... Para que quería hablar a aquel que me lo pidió. No, a mí lo que me gustaría decir es, Cristina puede prometer la alegría, puede prometer todo lo que quiera, salir con la camisita blanca, pero en el palco tenés a Vudú, tenés a Vudú sentado en el palco a aplaudir. Los corrieron a un costado, de hecho de Lía. Pero estuvo en ese acto Vudú. Pero llegó. Ah, no, sí, sí. De Lía. Encima de Lía salió a defenderlo. Y vos, ¿qué hacías ahí? Pero además, es de locos, porque critican al gobierno y no solamente son parte del gobierno, todos los que estaban ahí. No, no son parte, son el gobierno. Son el gobierno, pero además cobran del gobierno. Todos los que estaban ahí reciben a fin de mes o a principio de mes un suculento sueldo, viáticos y la madre coche. un director del PAMI? ¿Sabes cuánto cobra un director del PAMI? Sí, lo escuché en la radio hoy, 800 lucas. 800 lucas. Sí. En la M630 de 12 a 15. No es mucho. Sí, pero no te escuchan. Es un montón de plata. No es mucho. Sería poco si tu vieja llama y la atienden, pero cuando se cagan en ella es mucho. Está bien, pero eso es otra cosa. No es mucho el salario de un director 800 mil pesos. El problema es que todo el resto gana mierda. Ah, bueno, ok. ¿Se entiende? No. Sí. Un director, está bien que gane 800. Ahora, un sueldo de un laburador, un laburante, no debe ser menos de 400 lucas. No debe ser menos de eso. ¿Puedes decir eso? ¿Eh? ¿Puedes decir? Pero a mí. ¿Y dónde sacas para pagarle 400 lucas a un laburador? Pero está bien, pero este es el país que nosotros tenemos. Bueno, no, pero estás hablando de un eufemismo. Pero está bien. Como no se puede sacar 400 lucas para pagarle, bajarle al del PAMI de las 870 lucas. Yo no te voy a dar la solución, Bavi. No, pero, no, porque vos... Yo estoy con Bavi, me parece. No, no, no. Eso, no, disculpame, cabeza. Eso es así. Vos me decís, tenías que ganar todos 400. Sí, tenías que tener todo auto, todos tenías que tener casa. Y sí. No, y no tienen. Y entonces, pará, yo te voy a contar algo de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi decía, yo como un chapati sin sal todos los días y no voy a comer más de un chapati sin sal hasta que mi pueblo no coma dos. Y él comía un chapati sin sal, que es un pan. Sí. Entonces, él era un líder, así hizo la revolución en silencio. Eso es. Ahora, si vos tenés estos anti-Gandhi que son trillonarios y el pueblo gana 50 lucas, entonces no hay que decir, lo lógico es que gane, no, lo lógico es que si no se hubieran robado un PBI en el gobierno de Cristina, hoy el pueblo estaría ganando lo que tiene que ganar. Yo estoy hablando del sueldo, no estoy hablando de lo que a Farage. pero tenés que poner un contexto, porque hay mucha gente que no roba y gana ese sueldo. Háganle entender, que está de novio, está raro, tengo fotos. ¿De qué fotos? ¿Cómo tengo fotos? Tengo fotos, boludo. ¿Cómo que...? No, no, mirá. ¿Qué te está de raro? ¿Qué es eso? Ah. Esta me está... Mirá. Esta es lo que te... Esta es Manuela que es la... Mirá, ¿Querés que te dé una cosa? ¿Tu cara? ¿Qué cara? No, perdón, perdón, perdón. Hay otra foto mejor que esa. tu cara, yo iba a hacerte mierda con esta foto. Pero te hacés mierda solo. Pero mal. Te hacés mierda solo. Me lo voy a dar de baboso. Amigo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás complicando? ¿No tiene nada que ver? Me vino a sacar la pelusa del saco. ¿Qué? La pelusa de la... Escuchame una cosa. Está barba, Manuela. Está divina. Es divina. Pero mirá la cara de baboso. Mirá, mirá cómo la agarrás. ¡Estás loco! Llamá a la Manuela que venga. Te van a hacer una denuncia encima de la competidora. Llamá a la Manuela que venga, por favor. Sí, la querés ver de nuevo. Te van a hacer una denuncia en recursos humanos. ¿Por qué? Te van a hacer una denuncia porque la... Sos un baboso. ¿Cómo baboso? Me estás sacando la pelusa del saco. De la braguita. No, esa es la foto. Mostraré otra foto. Acá lo podés. Por favor. ¿Volvemos al otro tema o seguimos? No, ningún tema. No se puede salir con compañía de trabajo. El único que puede salir es Martín, el comisario. Que el único que puede salir con mina a casa es Martín, el comisario político. ¿Por qué? Claro, el flaquito, el chupadito, es el morocho. El de los zapatos... El único de los zapatos puntín de loco mía. Es el único. No le veo los zapatos yo. Bueno, no, pero hay muchos que habrán visto abajo en la cama. Pero lo que te digo es... Mañana hablo con Vila. Vos te vas. Ahí está. Este es el... No sé cómo se llama para sacar la pelusa del saco. Te agarré. Te hice una instantánea. Te hice una instantánea. ya te vi. Además, le puede traer problemas al doctor esto. ¿A qué doctor? Al doctor Vila, al canal, porque... No seas chupaculo, bocadote a bocadote. ¿Trajiste el queso? Con mi oveja. Se está estacionando. Se está estacionando. Pero dejálo entrar. Hace seis meses que se estaciona. No hay gente, que no hay gente. Porque en la ciudad es un pancho este boludo. Se engancha, quiere pegarle a alguien, viste, me tiene coraje. Escuchame una cosa. Hicieron un electroencefalograma, viste. Sí, pero está bien. ¿Viste que encontraron? Nada. Nada. Claro. Hoy cuando entré había mierda en la puerta pensé que tenía un derrame cerebral. No. Está bien, Yesito. A veces hay ajo, es un tipazo. A veces hay ajo. Bueno. Pará, dejáme que te cierre con esto. Sí. Nosotros, verdaderamente. ¿Qué pasa con esta piba? ¿Viene o no viene? No, no quiere venir. ¿Cómo se llama? No quiero ser tu amigo. ¿Cómo se llama? La chica, Manuela. Amigo, pájame. La cohibiste. ¿Cómo se llama, Manuela? Manuela. Es una diosa. Una genia. Es una diosa. Es divina. Sí, aparte es muy buena vestibarista también. Y ahí están los zapatos. Ahí están los zapatos del comisario. El comisterio. Ponelo, mostralo. Contralo los zapatos de Martincito. Ahí están. Ahí están. ¿Y esos zapatos a oler? Sí. Mira, qué chugada. ¿Sabés qué le dijeron? Cuando me iba acá, le digo, Martín, vas a tener que dar una patada en el culo a varios. Ahí se puso sus zapatos. Ah, mirá. Son un estilete. Quedan enganchados. ¿Cómo venimos del número? Disculpá que te despierté. El requejo se tiene que moverse. Sí, ah, gracias. Disculpá que te despiertes. Sí. Es requejo. Te queremos, requejo. Yo no pulo porque es la señal de ajuste. Me marea. Escuchó las cosas que dijo. Dice malas palabras. ¿Qué dijo? Sí, repetilo, cagón. ¿Está bien? No, no, muy cagón. Repetilo. Umi. Yo lo quiero a requejo, pero si se sabe. Pero no digas las palabras, 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 ¿De qué? Yo te digo, ¿De qué? ¿Las tetas? ¿Qué tetas? ¿Las tetas de quién? De él. Mirá cómo está, enfocalo. Va, no se creen. Cuando estaba Monty y Rocasalvo. Lo cuidan, lo queremos todos. Él tuvo su momento de esplendor. Con Sofobi. Con Monty y Rocasalvo y con Sofobi. Ya. Era la estrella. Ya, porque se lo ponía en el frente. Lo que pasa es que después hubo un aluvión de talento. Y ahí quedó. Y quedó. Acá tuvimos gente como Novaresio, Fantino. ¿Quién más tuvimos? Todos. Feynman. Feynman. Johnny Viale. Esto ha sido el club del clan. Esto ha sido... Ahí está. Ahí está. Esto ha sido la cuna... Oh no, Requejo. Esto ha sido la cuna del talento de la televisión. Acá, en este canal, te voy a explicar, Cha Cha Cha, el ángel, Juan Castro, en la época de Ornequian, era un loquero. ¿Eh? So. Y So, boludo. ¿Para qué habla? ¿Quién era So? A ver. Juan Castro. Y yo acabo de decir Juan Castro. Bueno, del Moro se hizo acá también. Bueno, tampoco hicimos tanto, pero estamos hablando... Vino después, Santiago. Vino después. Pero, para mí, Santiago está entre los dos, tres perros. Y Requejo los vio a todos. Mejor conductor. Lástima, gran hermano, pero lo largas solo en un programa y es bárbaro. Genial. Y James Mamón. Se Cusé también salió acá. Una mierda. ¿Para qué nombrás? Ahí está Rodrigo Noya. Acá estuvo, escúchame, estuvo Se Cusé y Diego Bir. Claro. O sea, no nos salieron todavía. También se hizo mierda. ¿Tiene que cantar? No, está el Mapuche en la foto. No, no creen. Traten de no usar la creatividad de ustedes. Déjenme a mí solo llevar el programa que vamos bien. No saquen lo gracioso. Viste, si nunca fueron graciosos nos dicen hoy. No, te echó la pistola. Basta. Te iba a decir simplemente. Esto es un peda periodismo. tal cual. No. Escuchá, nosotros estamos en el país. ¿Está en el plumero? No se puede, bueno. Dale, que es lunes, tenemos una paja. Sí, tal cual. Nadie tiene gana de laburar, lo estamos haciendo por usted. No, laburar sí. Estamos midiendo tres puntos. Nos cuesta como todo. Gracias al público que nos sigue del lado que nos sigue del lado. Muchas gracias. Vamos, vamos. Vamos. Viva el público. Lo mejor está atrás de las cámaras. Sí, es gran. Muy bien. Bueno. Lo último que te digo y voy a la encuesta. Qué larga se hace esta hora. En el país está como una casa que se está prendiendo fuego y adentro en vez de estar apagando el fuego se están peleando entre ellos. Cristina, Máximo y compañía contra Alberto. ¿Qué lo parió? Pero pará, no, fuera de broma. Es tremendo lo que está pasando. En vez de definir y ayudar a la gente que está por debajo de la línea de pobreza entre otras cosas, se están peleando entre ellos. Yo no lo he visto esto. Bueno, eso tampoco, pero yo no lo he visto. Ahí lo hacen reír. ¿Por qué no tiene el huevo? Muéstrenlo. Porque el plumero lo perdimos. Muéstrenlo. Porque perdimos el plumero. A los costados, la foto que está ocurriendo. Dale, Milito. Mientras, para que se den una idea, mientras yo hablo seriamente y quiero llevar este programa adelante para mantener el rating, me pasan un compañero desnudo boca abajo con un plumero en el culo. Me parece una falta de respeto al compañero. Esa foto está trucada porque él estaba desnudo, pero... El plumero no. Bueno, sigamos. Vamos con la encuesta. Uy, ahora la encuesta. Vamos con la encuesta. Dale, vamos con la encuesta. Esto ya no le importa a nadie, por lo menos. Se fue a la mierda. Nada. Dale, hace la encuesta. Bueno, Cristina Kirchner, que dijo, obviamente, voy a hacer lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo recupere la alegría. ¿Usted la votaría? Este es él. Es la pregunta del día de hoy. ¿Usted la votaría? Opción número uno, ni loco. Opción número dos, sí, es la más preparada. Opción número tres, la voté en 2019. Un desastre. Y la opción número cuatro, basta de populismo. Ahí están las cuatro opciones en la 24.com. Bueno, es que grita afuera, che. A ver, espera. Ahora volvemos. No, es el estil de al lado. Es el cumpleaños, Flor Peña. Y a mí, ¿qué carajo me importa? Acompáñenme con una cámara. Esto no se hace. Anda, Julito. ¿Y qué hace Flor Peña? Ah, Flor Peña. No, no, no. No pasa. ¡Se quieren callar la boca! ¿Y qué pasa? La puerta. ¿Quién está? Vení. Vení. Vení, vení, vení. Vení, un minuto, vení. Ahí está, ahí está acá. Vení, entrá. Ahí está Manuela. Vení acá a la cámara. Vení que el programa es larguísimo, no me sale nada. Más Dani un mensaje. A ver, vamos, vení, entrá. Así, decí que se te va a estar. No se escucha. Vení, entrá. Estás detenida, vamos, entrá. Esto parece el programa de Mauro Viale. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Amor, 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 amor. Te van a decir, te van a decir. Vení. me lo ponés adelante. Ahí la tenés. ¿Qué pasaba? Ya me contó, vení, vení. Ya me contó todo la vestuarista. ¿Qué te contó? Manuela. Manuela es una mujer. Hola. Date vuelta. Hola, amor, hola, amor. Mirá. Hola, amor. Amor, amor. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Manu? Y un par de años. Ese es el viejo verso. No, no, Estoy trabajando. Vamos a arrancar. Claro, vamos a arrancar. Gracias. Manuela, no querés venir a sentarte con nosotros, ¿no? Sí, me siento cualquier otro día. Ahora subo esto y bajo. Dale, vení. Ahí está. Te quedás con nosotros. Dale. Vamos a darle vida nueva. Ya viene, Manuela. 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 Hay que darle sangre nueva a este programa de mierda. Se nos cayó. Ahí le grité a Flor Peña que hoy cumpleaños. ¿Dónde está Flor? ¿Se fue? Sí, sí. Bueno, hoy cumpleaños. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Flor Peña. Ayer fue a la marcha del orgullo gay. El sábado. Flor de la B. Ah. Y vos no fuiste. Vamos a ver. ¿Vos sabés que perdió la cámpora? ¿Eh? Perdió la cámpora. ¿Dónde? En exactas, en La Plata. ¿Viste la Universidad de La Plata? Que está tomada por Saint-Tuber hace años. ¿Qué sé yo? Ganó Franja Morada en la facultad exacta. Y en una ganó el albertismo. ¿Vos con Alberto? En el albertismo. ¿Vos con Alberto que se los come a todos? Cuidado. ¿Quién gane Alberto? Cuidado. Hay que ver qué pasa con psicología. Pero bueno, hablando de la política en serio, porque lo de las universidades es microclima. En la política grande, ya está todo muy organizado para que pidan por Cristina. Fijate que salió Goyán, tampoco son muy ilustrados, ¿no? A pedir que tienen que ser candidata. Gioja, el presidente del PJ, después de las barbaridades que dijo del PJ, sale a pedir que Cristina sea candidata. Y ahora, el 17 de noviembre, tiene un acto en el Estadio Único donde va a hablar ella solita. Así que, ojo, que por ahí es la candidata del espacio. Bueno, considerando que Carlitos sabe de mis temas, Gioja dijo, tenemos que generar las condiciones... Para que Cristina sea la candidata... Me parece lozada. Le comé los temas a los compañeros. La escuché todo el día hoy. Vamos, Mumy, vamos. Tenemos que generar las condiciones para que Cristina sea la candidata a presidenta. Hay que poner en marcha el peronismo. El discurso de Cristina nos llena de esperanza. Vamos a ver si Uñac lo quiere apoyar. Pero no descartó que la PASO para él podría llegar a ser con Albert. ¿Viste que nos complementamos? ¿Puede ser que la plantilla de luces la hayan cambiado el fin de semana? Pensé que estabas hablando de algo de buggy. Calor hace. No, no, no es el calor. Es que da feo en cámara. Las sombras, todo. Porque las tocan, ¿viste? No hay... Es por el programa de este, ¿eh? ¿Por la mierda de ella cambió la plantilla? ¿Es acá tu programa en este estudio? Sí. ¿Vos estás de quejo con él? Él trae los que bailan. Ni castigado. ¿Vos estás con Jessy? Hoy se llevaba en la heladera donde están los invitados. ¿Viste cómo es? Va el productor y le ve el dedo gordo con el nombre. Y dice, ahora va Ulises. Cuando la gente en la calle dice que ve mi programa me acuerdo de vos. ¿Qué van a ver? Por el target de edad. ¿Qué van a cañar? Mentira. Mentira. Es un mentirón. Mirá. Por la edad. Así como lo banco. Te digo la verdad. No camina por la calle este. Se sube al auto y viene acá. No digas que vas por la calle. Yo le voy a mandar un beso a Pedro y a Gladys mientras. Que seguro nos están viendo. Son fanáticos de Babi. Me dijeron. ¿Qué te dice? ¿Le regalaron un litro de leche al director para hacer el programa? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Quién le regalaron de leche? ¿Un litro de leche? ¡Sobre un montón! Sí. Porque estaba vestida. ¿A dónde? El director ni de leche. ¿Ah, sí? Y sí, porque tiene pibes, compra en cantidad. Ah, mirá. Bueno, ¿a quién llevaste ayer a la vacina? Ayer tuve. Ah, Martín Salgue, que es un... ¿Quién es? Es el ganar... Es uno de los... Es uno de los muchachos que ganó el Hotel de los Famosos. ¿Quién va a poder ir? Va a ser panelista de intrusos. Mirá, se me... Después tenemos, después tuvimos... ¿Va a ser panelista de intrusos? Sí, después tuve. Tuve a Néstor Zelaya, ¿viste el...? Perdón, ¿y algún conocido? El que comandaba, ¿viste el centro adicto donde estuvieron al Teto Medina? Ah. Bueno, el arresto de mis señores habló con nosotros. ¿El domingo a la tarde? Después los tuve a... ¿El corchazo en los huevos? ¿Qué hora que lo ponía? Bien que lo ve todos los domingos. Pero todo el mundo ve. Son cuatro horas que tenés. Cinco horas son. Pero Mami lo ve todos los domingos. No, tal vez. Cinco horas son. ¿Vos te crees que el color que tengo hoy en mi rostro... Escuchá, metí la fiesta de la cerveza. Metí la fiesta de la cerveza de Resistencia. Chaco, ahí. Metí, metí. Le seguís cobrando a los bailanteros que vienen acá. Metí, escuchá. Metimos unos pasteleros, que es la selección de pasteleros. Ay, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Te está tirando los chivos en tu programa también. ¿Y qué va? Metimos todos sobre... De todos. ¿Cuántos me diste? Muy bien. ¿Dos míos sí, sobrador? Y promedíamos bastante bien. Pará, porque yo ayer tuve invitado en lo de Graña. Duplex. Ah, salir por el canal América y el otro. Sí, nada, 24. Y el canal 13, la verdad. Ayer estuve en el programa de Graña que me invitó Rolando. Y tuvimos que... Ojo con Rolando. Y tuvimos que... Sí, levantar el muerto. Porque me dimos más en América. Ojo con Rolando, ahora va a ser... Ya empezó a chupir el pico, Rolando. ¡Ojo! ¡Ojo! El tercer gobierno. No se escuchó bien. El tercer gobierno. Podrime el tema, la tercera es la vencida, que se lo vamos a dedicar a Graña. Ahora te digo, este... Este lencina es tremendo. Mafalda está tremenda. No, esto es una nota que Salinas... Mirá la señora. Que la haga él. Yo la sé toda, pero vení contá la voz. La tercera es la vencida, me lo juro por mi vida, y yo no soy de cura. Para vos, Graña. La tercera es la vencida. Bueno, escuchame una cosa. Esta señora de 60 años se enamoró del no blanco. Ah, mirá. Y se fue a vivir a Tanzania, y mirá la cara que tiene. Sabés que tiene todas las arrugas. ¡No, metro de pista! ¡No! ¡No! ¡Qué ordinario! ¡Qué ordinario el productor ejecutivo! ¡Claro! Dicen que el no blanco es tapicero. ¡Por favor! Dicen que es tapicero, porque la señora, todo lo que le sobraba de cuero, se lo... Se lo... Se lo chumó como los colchones, ¿viste? ¡Dios mío! Y en la espalda que es un Capitoné. Bueno, ¿qué tenemos? Tengo una de Capitanich, si querés. Pero para que lo contara la historia de... El boloncho es un Chippendale. ¿Cómo es la historia? Mumi lo que lo hace. No es nada. Es una mujer de 60 años, ciudadana norteamericana, que decide dejar todo, y en lugar de él venir a Estados Unidos para casarse con ella, de alguna manera... Porque no le dejaban pasar el paquete. Por la aduana. Porque hay mucha enfermedad. Muchos obtienen así su ciudadanía, de alguna manera ilegal, pero en lugar de hacer eso, ella decidió volar a Tanzania y casarse. Muchos piensan que es un dinosaurio, pero no es la cola. Esa cosa es pelugnante, el morocho. Bueno, si usted se quiere reír y pasarla bien, hay otros programas. Ahora empieza el Mundial, van a discutir las pelotuses de los partidos de la tarde. Es una mierda. Vamos a tener que hacer fuerza durante el Mundial, porque a nosotros siempre nos toca hacer fuerza. Cuando es un gran hermano, es bailando por un sueño. Cuando no baila, siempre haciendo fuerza para... Masterchef. Masterchef. Ahora viene al Mundial. Plumero. Tenemos a San Pluma que nos ayuda. Bueno. Aníbal Fernández, lo veíamos justamente en el clip del comienzo del programa, le respondió finalmente a Máximo Kirchner, fue bastante claro, muy Aníbal, ¿no? Él cuando dice algo bastante claro en este sentido, y dijo que ellos no participan en ningún momento, no participaron en ningún momento del gobierno, que hace entender él que cree que somos nosotros boludos y él es el que sabe todo. Él también lo piensa, fíjate. Infiero, que es el único que se la sabe todo, hace que nosotros somos todos unos boludos. Nosotros estamos trabajando para solucionar los problemas del país, dijo Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, contrapuesto justamente a Máximo Kirchner y sus palabras del fin de semana. Vamos a ver qué decía Aníbal Fernández. ¿Qué te parece, Alejandro? Buscar una palabra en Villiquín para tratar de denostar al presidente tiene cero valor. Hace rato que no participan en la gestión, hace rato que no toman una decisión que tenga que ver con lo que nos importa a todos, porque yo tengo que inferir entonces que esas expresiones que advierte tienen que ver con que él es el único que las sabe todas y nosotros somos los boludos. Me parece que no, es un poquito distinta la situación. Él puede ser que se las sepa todas, pero no somos los otros boludos. Bueno, clarísimo entonces Aníbal Fernández en la mañana de hoy. De pelotudo a Máximo. Bueno, no, no lo dijo. Ahí está Pepito Sebrián de vacaciones disfrutando de su reencuentro con su pareja. ¿Dónde es? No sé, debe ser el Caribe o... Ah, puede ser el Caribe. O puede ser Seychelles también, ¿no? Sí, por donde tiene la guita a los políticos, mirá. El color de... Y ese es el único lugar que se hace trople. Basta, ese... El color del mar, digo. El mar es Caribe por el color, ¿no? Y por eso, por el color turqués, el mar es Plata... No, no. Bueno, entonces... Hay un tema muy lindo, ya bronceadísima. Mirá. ¿Qué? Déjamelo ver, no me lo saqué, boludo. Y sí, Pepito, está disfrutando. No lo quiere mostrar, está. Eso, si no me equivoco, no es Arruba. Eso es la Polinesia. No, boludo, ¿qué Polinesia? Si no conocés. No, no conozco nada. Si no conocés, boludo. Por los quinchitos. ¿Eh? Por los quinchitos. A la flauta, ¿qué es esto? ¿Para qué es la época de L.M.? Sí, claro, digo. Poné L.M. En Portofino. Claudia Sánchez y el Nono Pulise. Poné a L.M., sí, en Portofino. En Portofino. Qué lindo. El Nono Pulise, un genio. ¿Vos se acuerdan de esa época? Esto es para las viejas que están mirando. Cómo suspirábamos. El Nono y Claudia nos enseñaron a conocer el mundo a través de la probada de los pasos. Las publicidades. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Te acordás de Requejo eso? ¿Eh? ¿Eh? Bronciadizo en todos esos temas. Ahora, hasta que buscan. Bueno, ¿qué tenés? Yo tengo una de Capitanich que te contaba. ¿Vos sabés qué? El fin de semana, Coqui, sí. Estuvo con productores agropecuarios. En un momento, uno de los productores, mientras buscan el video, se larga a llorar porque no tiene agua. ¿Lo vimos? ¿Era el jueves eso? Agua. No, no, no. Fue el fin de semana. ¿Fue el jueves? ¿Fue el fin de semana? Fue el jueves. Pero acá no lo pasamos, Gobi. No. Se te mezclan las cosas con la madre. No, no quiere decir que no sea viejo. Murió Yrigoyen, decís. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pero lo tremendo es que... ¿Vos lo trajiste o te lo dio a Alejandro? El tipo... No, no, yo. Ah, es viejo. Producción propia. Bueno, escuchá. No, lo que me llamó la atención mucho a mí es que encima se larga a llorar el productor y lo primero que dice es, organicémosnos que no haya periodistas. Fijate, no sé si lo viste. No. No. ¿Qué tiene para medir? Cuatro días, sí. Pero todos me lo hagan. Muchísimas. Por eso, por eso. Como gobernante, usted, intendente, a usted, señor, necesitamos urgentes perdonaciones. Pero... Está perfecto, yo me voy a ocupar del tema. Pero necesitamos urgentes perdonaciones. Nosotros no queremos que nos dé, señor, gobernador. Nosotros vamos a parar, pero que nos hagan, urgente. Eso es hasta que no preguntan. Es la contraparte. Usted, gobernador, como intendente, queremos que haces con él, pero tiene que ser urgente, señor. Primero, en principio, vamos a organizarnos. Vamos a hacer una reunión que yo prefiero, sí, periodismo. Sí, vamos a... ¿Te puede ser tan mentiroso, la titanita? No te da vergüenza, hermano. Cada vez que salís en una nota, tu pueblo sale llorando. No tenés cara, hermano. Dejaste de romper las bolas. Encima lo podés al hombre decir periodista. Claro, andá y llora solo, cosa que no te firme. Sos un cara duro. Sos un cara dura. ¿Te acordás como lloraba vos cuando inauguraste la canilla de mierda esa que pusiste? Te acordás lo que... ¿Te acordás como lloraba? Viste, así llora el hombre porque la canilla está, lo que no hay es agua. Pero sos un cara dura, un cara rota. La gente, pobrecita, está tan sometida en la ignorancia que te sigue votando. Porque apelaste a los pastores. Le pusiste plata a los patrones y los patrones le dicen a los que van, que pobrecitos, son desamparados de la mano de Dios, voten al gobernador. ¿Te acordás cuando curabas con la mano, capitanes? Ves a un bueniquista, ¿te acordás? Vos te quedes preso por sinvergüenza. ¿Cuándo se le cortó la luz en el acto? ¿Y el discurso a Alfonsín? Le cagaste el discurso a Alfonsín. ¿Te acordás? El preámbulo. No, pero habla de un pueblo muy ignorante. Bueno, es el gobernador de una provincia. ¿Cuánto tiempo? Y además ahora hasta algunos no querían traer el candidato. Fue jefe de gabinete cuando rompió. Rompió un diario. Claro. Sí. El Clarín. ¿Qué querés? El PAMI de Santa Fe no entrega medicamentos oncológicos en Villa Cañas. En ningún lado, no solo en Santa Fe. Santa Fe. No te acabo de decir. En ningún lado. En ningún lado. Ya le hablé a Amalia Granata por este tema que ella diputaba. Villa Cañas. Hay un caso de una mujer que compró una moto, se endeudó. Ah, ya le hablé. Que es la obra social, no sé. La sortea ahora, ¿no? Pero que en el PAMI también, este fin de semana se iba a conocer un informe de una persona que necesitaba un empleo, ¿no? Sí, vieron que el intendente de Villa Gesell, la mujer sacó 20 lucas en Sarasa. Dijo que era para unos chicos que iban a viajar a Catar. No sé qué. Entonces hicieron todo un repudio, que no me nombran, pero ponen como el programa odiador porque lo contamos. Porque ellos pueden hacer cagada, uno no lo puede contar. Hoy también. Tuve todo el día llamando al jefe de prensa. Al intendente de Villa Gesell no contesta nadie. No, no hay señal. Por lo que sé. Hola, Babi. Sos un hijo de puta. ¿Qué decide mi mujer? No, intendente. Quiero ser el chafo 20 lucas. No, yo te voy a explicar y listo. Y pedimos disculpas. Sí, le entregaron un subsidio. Hoy hablamos del censo. Me llamó este hombre que está a cargo del censo. Del censo, La Baña. La Baña. Marco La Baña. Me explicó La Baña. Dice, lo quiero hacer perfecto. Que no haya... Está bien, listo. Lo explicamos. La intención no es dañar a un tipo. Claro. Si el tipo contesta... Hay mucha demora, Babi. Un censo con tanta demora. Está bien. Deciso de La Baña. Pero contestó. Babi, mirá, te estoy explicando. Sí, sí. Hay muchos detalles que quiero pulir. Bueno, listo. Es que... Pero no compare, porque es un señor, Marco La Baña. Ahora, el intendente. Yo estuve hace poquito en Gesell. ¿Vos sabés lo feo que está? Es un desastre. Eso es mierda, Villa Gesell. Es un muriento. Pero feo, 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 ¿eh? La gente de Gesell. Con todo el cariño a la gente de Gesell. No, que no tiene nada que ver. Gesell era un paraíso. Este lo hizo mierda. Sí, pasé un día que estaba feriado. Bueno... Son 20.000 pesos que se entregaron y en el repudio que hicieron, justamente, o por lo menos esta respuesta que se dio a conocer desde Villa Gesell, en ningún momento explican o dicen, no, esto no es así, esto no es verdad, sino que hacen el repudio y, de alguna manera, repudiando las preguntas que nos ayudan a conocer. Porque nosotros estamos para servirlo. ¿Qué más nos gusta a nosotros que decir, no, no robé? Bueno, lo comprobamos que nos robó, nos equivocamos. Sabemos, porque somos periodistas, no somos políticos. Sabemos pedir perdón. Ustedes no. Ustedes son chorros y quieren tener razón. Entonces, por eso se la agarran con nosotros. Pero bueno, la verdad que yo voy con el vidrio bajo, usted no puede. Sí. Patricia Bullrich sigue para adelante. ¿Qué dispone con la mala garganta? Mañana va a sancionar con Macri, ¿viste? Mañana, y como es el día de... Mañana, ¿te tocó algún tema? No, no, este está bien. La reunión, exactamente, una hora de las oficinas. Antes, ¿te acordás que se enfrentó con Hugo Moyano? ¿Te acordás del programa de Mariano Berondona? Bueno, ahora con Pablo Moyano. No es la primera vez, obviamente, ¿no? Y Moyano dijo, entre otras cosas, que si vuelven, vamos a ser los primeros en salir a la calle. Y Patricia Bullrich, en un tuit, pero también lo ha dicho personalmente, en mi gobierno, si violás la ley, vas preso. Yo creo que si gana Patricia Bullrich, tiene unas ganas de entrar y meterle siete pepas a los Moyano y meterlos en cana. Patricia Bullrich, te digo, más allá del kirchnerismo, eligió el rival. ¿Vos te acordás, Patricia? ¿Vos te acordás, Patricia? Y vos, cuando agarraba aquí, te lo milico. Qué charla, ¿eh? Esa charla es fenomenal. Yo no me la como esa, ¿eh? ¿Vos no te acordás como le decía? Sí, una genia. La verdad que fue... Yo voy a votar a Bullrich, ¿eh? Bueno. Les aviso... Lo que dijo Pablo Moyano fue, al señor Mauricio Macri, señora Patricia Bullrich, seremos los primeros que estaremos en la calle, se van a privatizar a... Ahora le hace un favor pegarle... Quiere el muerto. Digo, le hace un favor a Bullrich que Moyano te pegue, te levanta. Si no, bien independiente. Sí, pero hay una parte del pueblo que todavía les crea. Hay que tratar de no convencer, sino explicarle a la gente el daño que le hacen los Moyano, los Varadel, esta Bonafini, Carlotto, a la Argentina. Acuérdense que Carlotto se escapó en una combi. Eh, Bonafini, ¿eh? Por trucha, por afanar con los Joclender. Está procesada y el juez cobarde tiene cajoneado el expediente, no lo saca. Camioneros ha logrado una recomposición salarial, si bien en cuotas, que ha movilizado a los otros gremios, en este caso. Pero los otros gremios tienen una manera de manifestarse totalmente diferente a los Moyano. Está bien, bueno, pero vos lo tenés a Cristina Fernández de Kirchner el viernes en la UOM pidiendo el bono fijo, que el gobierno no sabía de dónde iba a sacar la guita, y ahora que el IALM se ha reunido de vuelta con todos. Por eso, los Moyano, en Independiente te lo dicen, bueno, Doman y compañía, todos los que han asumido. Hoy me preguntó alguien algo. Las inhibiciones que tiene Independiente. Hoy un periodista me preguntó algo. ¿Qué pasó con las causas de Independiente de abuso sexual? ¿Te acordás de los chiquitos? Ah, ¿te acordás de esa causa? No era Michu, ni una menos, con los chiquitos, que habían abusado de pibes. ¿En qué quedó? ¿Que Natasa Jair lo denunció? ¿Con qué lo taparon con tierra? ¿Eso cómo fue? Y no, las causas están aletargadas. Están, están, están. ¿No hay un detenido que referí? No, ese es en su momento. Después salió, pero digamos, en la parte Moyano ha quedado a un costado. Voy a ser medio Mirta de Gran. Había muchos conocidos, ¿no, querido? Claro. ¿Acá? Qué errores. Ahora, ¿cómo amenazan con pudrir la calle si gana la oposición? Pero se lo hicieron cuando hicieron el helicóptero a los 15 días, ganó Macri. Sí, tuvieron. Fueron todos estos hijos de puta, Plaza de Mayo, tirá piedra. Claro. Pero en ese momento, en ese momento, Moyano no estaba tan enfrentado a Macri, ¿te acordás? ¿Me puedo oír? Los primeros años. Sí, me conocí tanto. Al principio. La encuesta, se dice. Dice que vendas. Ya lo vendí. No, estar de vuelta. Estar joya. Podés hacer mejor. Se enojó requejojo el peor, ¿eh? Tenga que hacer para que nuestro pueblo recupere la alegría, dijo Cristina Fernández de Kirchner el viernes. Y la pregunta del día de hoy, ¿usted la votaría? Ahí están las cuatro opciones. A ver cómo viene hasta ahora. Ni loco, el 77,4% y 18,2%, que es lo más próximo, basta de populismo. Basta de populismo el 18,2%. Sumame, a ver, 87, 96, 95%, 96. Sí, sí, sí. Bien, Cristina, hace fuerza que entra. Bueno, ¿se terminó el programa de hoy? ¿Acabamos? Se terminó. Nos vamos con Mumia al Hotel Nick. ¿Eh? Dos minutos más. Ahí va, ahí va. ¿Le gusta esa? Hotel Nick, está en Montegrande, Camino de Cintura, 300 metros de la Universidad de Loma de Zamora. Tenemos, para gente que es de mi edad, hidromasajes, sauna, cama solar, sillones eróticos. La mejor carta de bar, ducha escocesa, habitaciones con pista de escaléctric. Pariano. ¿Eh? ¿Que termina? ¿Dónde termina? El negro de Tantan. ¿Y el negro de la señora? El trípode. ¿Sabés quién viene, Coso? El hermano de Pito. El duende. El duende. El duende te da la sorpresa. Muy quillerista. Muy quillerista está. ¿Eh? ¿Qué tenemos? No tiene chivo. No, ¿qué querés que pongamos? El escaléctric. ¿Se terminó? A ver, ¿qué querés? Hasta mañana. ¿Pero vos qué querés? ¿En cambio de medirle la que te quiere a los compañeros? ¿Por qué no hacés las cosas bien, Alejandro? Estoy cansado. No puedo cargarme el programa sobre los hombres. ¿En qué hijo se quiere ir? Que tiene que devolverle el pullover a Johnny Tedesco que tiene un recital. ¿Nos vamos? Yo no sabés nada. ¿Qué? ¿Johnny Tedesco? ¿Cómo le vos? Con su pullover. Tiene una onda. Mágico. A separar el tráfico. Tiene una onda de las zapatillas. Tiene una onda inigualdad. Esa onda tenis. Onda tenis o golf. No, son unas típicas. Bueno, la marca con nada. No se anima a los chupines. No se anima a los chupines. ¿Qué hace Requejo en la vida civil? Onda Cádiz. Igual tiene las tiras. Es Cádiz, ridículo. Tiene las tiras doradas. Yo, es el mejor vestido del canal. Reggio, obvio. Es un brutal. Vamos a culear que no hay público. Se nos cayó mucho la noche. Si ahora saben qué tengo que hacer, volverme loco para pasar por los de Coldplay. Coldplay. Toda la livenida libertad llena de voleibus. Queda un día más. Hoy o mañana. Lo fue a ver. ¿Fuiste a ver Coldplay? Para no molestar a Babi. ¿Cuándo fuiste a ver Coldplay? El sábado. Y después faltás toda la semana que te duelen los pies, que tenés varices, que tenés morroides. Siempre quejándote, preparé a ver Coldplay y más. La mañana, a culear que falta gente. Chau.